Para mí es una riqueza ser artesano, porque tengo el orgullo de que no copeo artesanías ajenas. Yo invento. Cuando yo me duermo, agarro una libreta y la pongo junto a mí. Entonces sueño algo, lo rayo, amanece Dios y lo hago. Entonces los juguetes que hago deben ser hechos con amor, porque si usted agarra una pieza y se enfada y la avienta, jamás vuelve a ser un juguete que se mueva. Ahorita todos los juguetes que traigo, los traigo de movimiento. Son tradicionales de leyendas, de antepasados que ya pasaron, pero los hicimos en juguetes. Y por eso son los que traigo a presentar. La cartonera aprendí cuando tenía ocho años. Hacer las máscaras, primero de madera y luego de cartón. Máscara, que es una máscara de la que uno tiene. Eso es lo que se llama máscara.